¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo un video donde les voy a estar compartiendo mis 5 bases favoritas. Recuerden si les gusta mi video, dame manitas arriba y suscribirse ahí abajo que es totalmente gratis. Y vamos a empezar, mis amores. Les voy a estar compartiendo mis 5 bases favoritas. Uno de estos si van a ser de marcas más caras, pero también yo tengo bases favoritas que son bien baratos y económicos. Y el primero que les voy a estar compartiendo es esta base. Y este es de L'Oreal Infallible Pro Glow. Y como ven yo uso el número 205 Natural Beige. Y ¿por qué me gusta esta base? Me encanta esta base porque cuando me lo aplico no me reseca la piel como muchas otras bases. Como muchos de ustedes saben mi piel es bien reseca y yo tengo que usar bases que sean para mi tipo de piel, que no sean para pieles que son como grasosas. Y también como ven que aquí dice Pro Glow. Y eso quiere decir que va a hacer que tu piel no se vea como reseca tu piel, que tenga como vida tu piel, que se vea como brillosito. Y también como ven aquí dice 24 horas. Y este me gusta usarlo los días que hace mucho calor, como cuando voy a la playa o voy a un parque donde va a estar bien fuerte el sol. Me gusta mucho usar esta base. Y también porque cuando me lo aplico se ve bien natural y este entre más que te aplicas va a tener más cobertura. Y con esto me aplico como tres gotitas y ya chicas se cubre todo mi rostro y se ve bien natural. Y también este tiene bloqueador solar. Como ven aquí sunscreen SPF 15. Eso quiere decir que tiene bloqueador solar. Por eso este me fascina mucho esta base. Y como ven aquí dice finish que es como cuando... Esto significa que así se va a ver cuando te lo termines de aplicar. Y dice radiante. Y dice que lo puedes usar hasta las 24 horas. Pero en sí no sé, no conozco a alguien que lo use un día entero, que han de marcar un día entero. Y la cobertura es mediano. Y la textura dice que... La textura dice que no es tan pesado esta base, no es pesado. Porque en sí a mí chicas no me gustan tanto las bases que son bien pesados. Me gustan las bases que tienen de cobertura baja a mediano. Estas son las bases que me gustan. Pero yo las bases que son más pesadas, eso los uso nomás como para cubrir unas rojezas que tengo. O unas imperfecciones en vez de un corrector. Porque a veces los correctores son más... Normalmente los correctores a veces me desecan más la piel. Porque muchos de esos son más secos, son más determinados, más como mate. Y por eso a veces me gusta combinar las bases que son más pesadas con una base que no tiene tanta cobertura. Y... Tanto hablar chicas. Y la próxima base que les voy a estar enseñando es de Maybelline. Este es el famoso Fit Me. Y yo uso el número 210 Sandy Beige. También chicas, como les digo, pues este es un video de mis bases favoritas. Me encanta mucho esta base. Este también lo uso como cuando salgo a la calle cuando hay mucho sol. Y este también dice que tiene bloqueador solar. Y este dice que es para pieles normales a de secos. Y este dice también que es dewy smooth. Este es casi como este. Se pueden comparar el terminado. Que este no se seca en mate. Es más como brillosito, como radiante. El terminado. Y como les digo, este me gusta como es el terminado. Este nomás también me gusta aplicarlo un poquitito. Y me cubre todo el rostro. También se ve bien natural. Y por eso me encanta mucho esta base. Y por eso me gustan estas dos bases. Porque el terminado no se ve mate. Se ve más como radiante tu rostro. Te le da como brillito. Y esas bases son las que me gustan. Porque como mi piel es de seco. Y por eso me encantan estas dos bases. Y los próximos tres que les voy a estar enseñando son como de marcas más caritos. Pero igual me encantan mucho estas bases. Y el primero es este de MAC. Y como ven se quedó un poquito. Y este... ¿Hace cuánto lo compré? Creo que como... Este creo que va como para un año y medio. Y que puedo decir de esta base. Esta base es muy hermosa. Esta base. Este en especial. Este es... Este es perfecto si ustedes tienen la piel bien reseco. Como ahorita les voy a enseñar un poquito. Con un poquito. Este si tiene mucha cobertura. Y como ven. Este... A veces me da risa esto. Porque cuando me lo termino de aplicar. Parece un aceitito mi cara. Si ven chicas. No se si lo alcancen a ver. Este se ve bien. Este si se ve como aceitoso. La cara. Como si nos aplicamos mucho. Porque esta parte de tener. El protector solar. Tiene lo que se llama shield butter. Y el shield butter. Es... Es... Le ayuda. Es como un aceite. Eso le ayuda. Para que tu piel no se vea tan reseco. Por eso es que se ve como grasosito la cara. Cuando terminamos de aplicar esta base. Pero en sí. Este trae mucho producto. Para... Para... Para una base. Y como les digo. Con lo más poquito que me he hecho. Es... Tiene... Como tiene mucha cobertura. Me cubre todo el rostro. Y por eso me encanta mucho esta base. Este me gusta combinarlo. Con... Esta base. Que también les voy a estar enseñando. Porque este es más para pieles normales. Y... Esta base. No me gusta usarlo así solo. Porque... Se ve medio reseco mi piel. Por eso me gusta combinar estas dos bases. Porque este es más... Este sí es más como grasosito. Y el otro es más mate. Por eso me gusta combinar estas dos bases. Pero en sí. Esta base. Cuando lo empecé. Cuando empecé. Con el maquillaje. Esta fue mi primer base que compré. Me lo recomendó mi mamá. Porque ella vio tan bien. No sé si en YouTube lo vio. No sé dónde vio. Que esta base es... Era perfecto para pieles. Bien reseca. Y sí chicas. Este... También es uno de mis favoritos. Y luego este es el otro. Este es de Too Faced. Y este se llama Born This Way. Este no tiene mucho que lo ha sacado Too Faced. Y se hizo bien popular esta base. Y este es Oil Free. Como les digo. Este es más como para pieles normales o grasosas. Pero decidí... Decidí comprar esta base. Decidí probarlo. Y como les digo. Me gusta combinarlo con este. O a veces con otras bases. Que son más para piel reseca. Este en sí. Sí lo he usado solo. Pero tengo que echarme mucho del sellador. Para que no se me vea reseco. Y no se me hagan parches. Porque esto sí. El terminado es mate. Y como ven aquí dice Medium to Full Coverage Foundation. Que tiene cobertura mediano. Hacia mucha cobertura. Este sí tiene mucha cobertura. Nomás con unas cuantas gotitas que me he hecho. Ya es algo chicas. Tiene muchísima cobertura. Esto chicas. Sí ha sido uno de mis favoritos. Porque tiene mucha cobertura también. Y como les digo. Me gusta combinar. A mí me gusta combinar las bases. No sé si ustedes también lo hagan. Déjenme saber en los comentarios. Si también combinan las bases. Pero sí chicas. Esto ha sido uno de mis favoritos también. Ay chicas. Esto sí. Creo que es el número uno de mis bases favoritas. Esto siempre lo uso chicas. Y esto es más como si voy a la escuela. Y quiero usar una base. Este me gusta usar. Este es mi preferido. No puedo vivir sin esta base chicas. Este es otro de MAC. Y este es el Face and Body Foundation. En sí chicas. Este no es como. Para mí no es tanto como una base. Este es más como una CC Cream. Y como también esto es para el cuerpo. No nomás es para la cara. Como ven aquí el nombre. También se puede usar para el cuerpo. Yo lo he usado en mis piernas. Porque una vez me quemé chicas. Y se me vio bien. Se me quedó la cicatriz de donde me quemé. Y me eché un poco de esto. Y me funcionó chicas. Y esta base en sí me encanta mucho. Este lo veo como. A veces me da risa porque es como una agüita. Como ven. Es casi. Sale como agüita. Y este no tiene mucha cobertura. Tiene bien poquita cobertura. Por eso es que. Lo veo como una. Como una BB Cream. O una CC Cream. Y. Pero esta aunque no tenga mucha cobertura. Me gusta como se ve. Cuando te lo terminas de difuminar. Todo súper natural. Esta base. Y entre más que te vas aplicando. Si va teniendo más cobertura. Por eso. Es que me encanta mucho esta base. Porque. En sí. A mí me gustan. Las bases que. He terminado. Se vean más naturales. Como cuando salgo en el día. O cuando voy a la escuela. Obviamente en la escuela. No. A mí no me dejan usar. Tanto maquillaje. Por eso es que. Este se ve bien natural. Como se ve natural. Este sí. Este sí. Lo llevo en la escuela. Y como ven. Este trae. Este sí trae mucho producto. Me dura más de un año. Como ven. Ya se me está acabando. Yo ya tengo bien poquito de este. Y. En este. Yo uso. El C3. Y este. Como ven aquí. Trae 120 mililitros. O 4.0 onzas. Pero sí chicas. Este. Si ustedes también tienen. La. La piel. Que es bien reseco. Y quieren una base. Que se vea. Bien natural. Esta es la base. Perfecta para eso. Y como les digo. Es bien natural. Es terminado. Se ve tu piel. Como. Como cuando lo aplicamos. Si vieron. Ahí es casi como agüita. Y. Eso ayuda. Que la piel. Se vea como bien hidratado. Y como. Que se vea como una CC cream. Se ve más como una cremita. Este. Y. Si chicas. Esto. Se los recomiendo. Si lo quieren probar. Es súper buenísimo. Y se ve bien natural. Y trae mucho producto. También. Como ven. Este me dura muchísimo tiempo. Bueno. Mis amores. Eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Recuerden darle manitas arriba. Si les gustó. Suscribirse ahí abajo. Y. También estoy haciendo. Un sorteo. Y. Si quieren ganarse. Unas cositas. Un poco de maquillaje. Recuerden entrar en ese sorteo. Y. Nos vemos. Hasta. Hasta el próximo video. Bye. Hay una mosca. Hello.